Juan 9, del 1 al 7, hay una historia muy interesante, porque hermanos, vamos a ver dos personajes hoy. Dice la palabra del Señor, a su paso Jesús vino, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? le dice, ¿quién arrué el blanco? Es muy importante esta pregunta hermanos, ¿dónde se genera el problema para que esta persona viva atada, viva confundida, viva incrédula, viva dudando de la existencia y del amor de Dios? Él o sus padres, interesante, evidentemente hay ataduras que las traemos de los padres. Hay evidentemente ataduras que vienen por los mocos de uno, como dicen los pibes, por los pecados de uno. Y él lo que responde es, ni él pecó, ni sus padres, gloria a Dios, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Cuál es que la gloria de Dios se haga evidente? Que sea libre, que vea, que camina, que corra, que salte, que cante. Mientras sea de día, tenemos que llevar, etcétera, etcétera. Y vamos a ver dos casos. Jueces 6.25, ¿lo conocen? Un muchacho llamado Gedeón. Aquella misma noche, 6.25 al 27, el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo o el que tiene siete años. Y le dice algo importantísimo, porque evidentemente en Gedeón, la atadura, la incredulidad, el siempre estar dudando de su persona, o estar dudando de la presencia de Dios, o dudando de lo que Dios le va a dar, eran sus padres. Hay un espíritu generacional en la vida de Gedeón. Son los padres, evidentemente, los que hicieron algo que desagradó a Dios. Y ese desagradar a Dios hizo que un espíritu inmundo irrumpiera sobre toda esa generación donde caía sobre Gedeón. Por eso uno se pregunta, ¿cómo puede ser que este que fue llamado a ser príncipe, que este fue llamado a ser luz, que este que llamó a que sus enemigos le tengan miedo, él tiene miedo, él se esconde en cuevas y él es al que le roban sus pertenencias? ¿Por qué? Un espíritu generacional. Y lo dice la palabra cuando dice, vuestros padres. Yo les pedí a sus padres, por eso, mamita querida, Dios, guárdame. Hay jóvenes que me están mirando, hay jóvenes que están recibiendo mi testimonio, hay jóvenes que están viendo el modelo de vida de creyente que llevo y va a afectar el espíritu con el cual yo estoy caminando en este tiempo. ¿Será el que aprendan a adorar a Dios, a servir a Dios, a comprometerse con Dios o lo otro? Le pedí algo a vuestros padres y sus padres se hicieron los locos y sus padres la pilotearon y erraron el blanco. Por eso, por eso, por el problema de sus padres, tengo que traer esta maldición y tengo que levantar a tus enemigos, tengo que levantar a los madianitas para que vengan y te roben tu cosecha, para que los hagan huir, para que los llenen de temores. ¿Por qué digo que fueron los padres? Porque en este texto le dice, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años, derribe el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Derriba, está hablando de papás creyentes. Y le dice, toma un toro y derriba el altar. ¿Qué altar levantó el padre en la casa? Y mira, instituto está primero antes que Dios. Es un altar. El domingo prediqué sobre que en algún momento, uno tiene que seguir a Jesús por fe. Porque siempre tenemos excusas para no servir a Dios. Siempre. Señor, mi padre murió. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Señor, me tengo que casar. Señor, tengo que... Pero en algún momento, tenés que decir, sí, Señor. Te sirvo. Sí, Señor, me comprometo. Sí, Señor, me congrego. Recuerdo un muchacho que hace un tiempo me dijo, Le llamo y le digo, Che, porque tengo confianza con él, ¿no? Che, le digo, esta noche tenés que estar con los jóvenes, ¿no? En la reunión. No, me dice, pastor, no puedo ir porque estoy muy ocupado. Ah, le digo. Entonces, el mensaje que estás dando, no solamente a Dios, a los jóvenes, a tus pastores, es, cuando estés desocupado, entonces vas a tener tiempo para Dios. No, no, tengo que, tengo, me invitó mis tíos, no, no, mi tía, no, me invitó el vecino, no, tengo un asado, no, no, tengo, es esto, no, es mi cumpleaños. Nadie me dijo, no, no, lo que pasa, che, es una reunión de obreros planeada hace tres años, agendada, que es una reunión de obreros. Cuando le llamo, le digo, ¿ahí vas a estar? No, dice, ¿por qué mi cumpleaños? ¿Y cuál es el problema? En algún momento, hermano, vas a tener que postergar el cumpleaños y venir y seguir al Señor y obedecerle. Claro, lo que pasa es, ¿cómo ir en contra de la tradición familiar? ¿Cómo ir en contra del espíritu que se ha instalado en la casa? Que primero están otras cosas antes que la casa del Señor, antes que su reunión juvenil, antes que la palabra del Señor. Ve y derriba el altar que ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Cera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Hermanos, en el caso de toda una generación, la de Gedeón, eran los padres. Habían levantado Baales. Son cualquier otro ídolo, cualquier otra adoración. Primero está que el reino de Dios, que Dios. Y eso estaba haciendo mella. Estaba generando cobardes. Estaba generando gente excusatoria que siempre se está excusando y excusando y excusando cuando Dios le pide algo. Siempre hay algo que tienen que hacer antes que servir a Dios. Ya lo tienen incorporado en su vida. Como un estilo de vida. Viene el Señor y le dice, Gedeón, hijo mío, el ángel se le acerca. Versículo más adelante. 6, 14 al 16. Lo ve a Gedeón y le dice, ve Gedeón con la fuerza que tienes. Y con esa fuerza salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Pero Señor. Objetó Gedeón. Objetó. Porque hay tantos objetedores de lo que Dios le dice. Dios le dice, yo estoy contigo. Y seguramente que él va a decir, no, no. Estará con otros, menos conmigo. Por la manera de vivir. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió, tú derrotarás a los Madianitas como si fueran un sol hombre. Y ahí está la frase. No sé si sale acá. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Grítelo. Dígalo, por favor. Yo estaré contigo, le dice. Pero, hermano, no es suficiente. El ángel se le presenta. No, no el pastor Humberto. El ángel le dice. ¿Cuál es tu problema? Los Madianitas son más comidos. Vas a ir y tú vas a vencer. No, que mi economía. No, que mi familia. No, que esto. No te hagas problema. No te hagas problema. Con la fuerza que yo te he dado. Porque tú eres mi hijo. Tú vas a ir y lo vas a vencer. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. ¿Por qué no cree? ¿Por qué sigue dudando el muchacho? Porque tiene que destruir el altar de Baal que sus padres han edificado. Un altar que está siendo mella. Porque para ir tirándole algunas prendas, los altares de Baal, el centro de esa adoración, te lleva a siempre estar dudando de Dios. Siempre estás dudando de la existencia. Siempre estás dudando si Dios te ama o no te ama. Y el resultado de eso es gente que no ora, gente que no adora. Gente que no ama la palabra de Dios. Ama otras cosas. Pero hay un espíritu generacional que lo tiene atado a esas cosas y no pueden salir porque necesitan ser liberados. Por eso le pide que Dios, vos tenés que ir a ese altar, confrontar ese altar, destruir ese altar, deshacer ese altar, arrancar ese altar. Lo que somos católicos, o hemos sido. Hay un altar de Baal que se llama el culto a los muertos. Y en algún momento hay que derribar ese altar. Porque Cristo es vida. Murió pero resucitó. Y mucha gente está atada a muerte. Hacen culto a los muertos. Adoran a los muertos. Hay que adorar a Cristo que vive y reina y está con nosotros. Y está en medio de nosotros. Y es el que te dice, yo estaré contigo en este año. Por eso Gedeón tiene que ir y deshacer el altar de sus padres. No es que sus padres son malos. No es que no hay que honrarlos. No, no, no. Discerní. Ahora hermanos, cuando Dios le da ese mensaje a Gedeón. Gedeón, ¿qué pasó? No, está loco. Sí, compartimos otro tema. Hablemos de, no sé, De fútbol. Hablemos de, de la situación en el país, de la economía, del dólar. Tuvo miedo. Entonces personas que el resultado, oves, el resultado de este espíritu obrando en esas personas, se sienten y se ven pequeños. Son hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, llamados a una tarea para hacer, pero se sienten y se ven pequeños. Sin fuerzas, débiles e insignificantes. ¿Qué obra satánica? Me enojo, me enojo. Cuando veo gente llena de, de, de gracia, de dones, con llamado, pero se sienten débiles e insignificantes. Yo le digo, no, tu palabra afecta. Papá, tu palabra suelta el poder de Dios. Tu oración abre puertas para tus hijos. Tú te, tú te levantas y el diablo tiene que huir. Pero se ven insignificantes. Llenos de reclamos. ¿Dónde está ese Dios de mis padres? Es lo primero que Gedeón dijo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito, pastor! Vos venís y me animás y me decís que el Señor va a estar conmigo. Digo, pero fíjense, la inteligencia siempre para dudar. La inteligencia siempre para zafar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Si Dios estaría conmigo! ¿Dónde está? ¿Y por qué estamos en las cuevas? ¿Y entonces, y por qué esta pandemia? ¿Y entonces por qué yo pierdo el trabajo? ¿Y entonces por qué a mí me de esto? ¿Y por qué? Si vos decís que el Señor está... Ahí está el espíritu. de Baal mientras no se quiebre ese altar esa persona siempre estará atada y tendrá la inteligencia para como Gedeón cuestionar al ángel porque cuál es el cuestionamiento no, no, no está vos decís que está pero no, no está porque si vos ves mi casa ves esto, ves lo otro no está no, si está y está contigo y Dios tiene el control y Dios te ama, pero tenés que verlo a Él, aún en medio de la tormenta aún en medio de la tempestad aún en medio de la pandemia, aún en medio de la oposición aún en medio de la obra satánica Dios está y siempre va a estar ahora, eso no nos tiene que llevar a ser imprudentes, no, no, no pero está Dios si quieres que te sirva mira, mira, mira míralo, míralo allá si quieres que te sirva muéstrame señales toma y hay algunos que lo han tomado como una teología la teología de Gedeón no, 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 es la teología de alguien que está atado mudo y que no puede ver no es, no es la teología de alguien que cree y le dice que, ¿se acuerdan? agüita arriba de la hoja si hay agüita arriba y todo seco entonces yo sé que vos estás le hace el Señor ahora, yo tengo una teoría Dios le hace todo esto a Gedeón pero no para que nosotros le sigamos haciendo el jueguito a Jehová le hace a Gedeón para decirnos a nosotros che viste que con Gedeón lo hice entonces la realidad es que yo estoy contigo no te tengo que responder a las señales que me pides porque yo estoy contigo pero no es suficiente que te lo diga el ángel se tiene que hacer a la manera de Gedeón y él pone las condiciones Gedeón y Dios en su infinita sabiduría va cediendo tenemos el caso de Moisés Éxodo 3 11 y 13 pero Moisés le dijo a Dios ¿y quién soy yo? Moisés te he capacitado te he puesto en las mejores universidades te has educado en el palacio de Faraón sos la persona indicada para bendecir tu casa tu familia tu barrio la respuesta de Moisés ¿y quién soy yo? para presentarme ante Faraón y sacar al pueblo de la esclavitud pero hay que le dice el Señor el que sigue hijita ¿qué dice hermano? por favor léalo yo léalo léalo yo estaré contigo hermano esta palabra átalo en tu muñeca ponlo en algún lado realmente que se nos haga carne y en los momentos de este año de euforia y de prosperidad y de bendición porque tú estás conmigo y en los momentos de quebrante y de dolor y cuando venga el día malo que viene el Señor está conmigo y si él está conmigo no voy a dejar de adorarlo no voy a dejar de bendecirlo y de servirle porque a mí no me condiciona el estado en el cual me encuentro yo estaré contigo Moisés no te es suficiente le respondió Dios y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía y es toda la obra de Dios y escúcheme buscando buscando que Moisés le crea a Dios en el caso de Gedeón los padres instalaron abrieron la puerta para que este muchachito tiene un potencial tremendo oh podría ser pero claro ha sido limitado por un espíritu familiar que le impide volar y correr pero en el caso de Moisés no son los padres es que él tuvo una mala experiencia en el pasado y fue cuando él quiso hacer justicia a alguien y mató a un egipcio y eso le quedó en la memoria instalado de tal manera mira que algo pasó que algo pasó en ese joven ese joven que tenía una pasión para Dios ese joven que quería ayudar a su prójimo ayudar a su pueblo cuando se dio cuenta que él era judío dijo ya tengo una tarea para hacer voy a servirle a mis compatriotas voy a amarlos voy a cubrirlos voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para bendecir pero justo tiene una mala experiencia y irrumpe un espíritu que no es el de Dios en Moisés y que hace lo lleva a vagar al desierto y huye huye ya le estoy descifrando son los que huyen son los que por malas experiencias atan su boca atan sus manos atan sus pies atan su economía yo he escuchado gente que me dice no pastor yo antes yo daba oh si usted supiera yo como daba y ahora porque no das y porque está atado porque tuvo una mala experiencia le fue mal le pagaron mal y por eso ahora así estaba Moisés huyendo atado dudando de sí mismo dudando dudando de su llamado el resultado de estas dos vidas es parálisis miedo inseguridad se esconde son los mismos resultados por el pecado o de los padres o los propios o en la tercera opción cuando él dice esto si estás atado de bocas manos pies hoy en el nombre de Jesús te vamos a desatar hoy en el nombre de Jesús serás libre toma tu lecho y corre y camina cómo salir de esta situación pero hay que reconocer que es padres malas experiencias o una situación que simplemente la estoy viviendo hay que reconocer y en el caso de Gedeón fue y confrontó esto espiritualmente discernió el espíritu este este espíritu de Baal acuérdense lleva a las personas a siempre estar dudando de la existencia de Dios hay un pasaje en Ezequiel que lo describe léalo Ezequiel capítulo 8 y es tremendo está hablando de los hijos de Dios y le dice al profeta yo quiero que vayas a la casa de los hijos de Dios abras un hueco en la pared y veas lo que hacen porque te quiero mostrar el estado espiritual de mis líderes y se va el profeta abre el hueco en la pared y mira y que había léalo estaba un televisor no de 55 de 100 pulgadas ya existía los plasmas o los televisores en el tiempo de Ezequiel léalo por favor así dice una pantalla gigante con imágenes en movimiento ahí estaban ellos pero lo más terrible que tiene que ver con el mensaje y escucha lo que hablan ellos ¿sabe lo que estaban hablando? lo hablaron porque era la intimidad se estaba diciendo el uno al otro ¿sabes qué es lo que pasa Marcelo? ¿sabes qué es lo que nos está pasando a nosotros? que vivimos como vivimos dudando no orando no congregándonos no sirviendo a Dios siempre esas excusas porque sabes ¿sabes qué es lo que pasa? estoy buscando las palabras que dice el texto Ezequiel 8 12 si lo tenés sería bárbaro acá está ¿ves lo que hacen los jefes del pueblo en los oscuros nichos de sus ídolos andan diciendo no hay ningún señor que nos vea el señor ha abandonado el país esa es la realidad de esta gente en el fondo este espíritu te está soplando y te está haciendo creer que no hay ningún señor que me vea como Dios no me ve como Dios no existe como Dios no me escucha como que Dios no es una realidad vivo como quiero Dios está contigo su fuerza su amor su presencia está contigo pero él tuvo que confrontar este Baal generacional en la casa que realmente creían que Dios no los ve y como no los ve pueden ver cualquier película pueden hacer cualquier cosa total Dios no existe como dijo Nieschi queridos amigos Dios está muerto Nieschi murió pero Cristo Dios y el Espíritu Santo siguen vivos y presente en su iglesia denle un fuerte aplauso al señor gloria a Dios gloria a Dios él vive diga conmigo él vive él vive él reina él está conmigo por eso si Dios no ve y no existe y estamos ocupados en miles de otras cosas en miles de otras cosas total terminamos al ciego el señor le dice agarra un poco de tierra saliva lo pega en el ojo y le dice ve a Siloé que significa el enviado lávate con las aguas de Siloé y entonces verás hay algo que Dios hace Jesús hace tierra su sílaba su saliva y nosotros vamos al río de Siloé vamos al enviado vamos al señor vamos a su presencia nos rendimos ante él y eso es levantarle un altar a él derribamos uno para levantar el verdadero el que le da gloria a Dios el que lo honra el que lo lo pone por arriba de cualquier otra situación o persona en esta tierra nos ponemos de pie hermanos nos ponemos de pie yo estaré contigo así como estuve con Abraham con Isaac con Jacob yo también estaré contigo vamos a orar vamos a orar señor yo vengo en tu nombre con una voz apostólica en esta mañana porque evidentemente este espíritu se ha estado moviendo en estos tiempos en el 2020 donde por situaciones adversas por situaciones de pérdidas de enfermedades y cuantas otras cosas ese espíritu que estaba latente ese espíritu generacional irrumpió en casas quitándoles el deseo de congregarse quitándoles la pasión de adorarte de servirte ese sacrificio que siempre lo hacían no, no primero estaba Dios no la gente no los eventos no las cosas pero yo en esta mañana me vuelvo en contra de este espíritu generacional que este espíritu nos lleva a honrar y adorar otras cosas entidades y personas donde tú eres el segundo el tercero o el cuarto Señor me vuelvo en contra de este espíritu este Dios de Baal que ha estado trabajando en nuestros corazones y algunos han llegado a creer que Dios no los ve que Dios no existe y si no existe ¿por qué adorarlo? ¿por qué honrarlo? ¿por qué servirlo? Señor reprendemos este espíritu en nuestras casas reprendemos este espíritu en nuestras vidas si Señor nuestros padres han pecado pero nosotros nos levantamos a pedirte perdón por nuestros padres perdón por sus pecados Señor amado para que al diablo cortarle en nuestras generaciones para que esos espíritus no estén operando ni influenciando ni frenándonos en nuestro andar en estos días y bendigo a mis padres bendigo a mis abuelos gracias por sus vidas gracias por su amor por su entrega Señor amado pero acá estamos reprendiendo y deshaciendo este Baal pero también Señor por situaciones que hermanos hayan podido vivir en el pasado donde por esas situaciones dejaron de dar dejaron de servir dejaron de cantar dejaron de adorar dejaron de hacer lo que estaban haciendo y quedaron trabados quedaron frenados quedaron atados Señor hoy traigas libertad las manos se suelten los ojos se abran los oídos se abran las manos se suelten tus pies se suelten para correr en el nombre de Jesús pero también aquellos que no son ni los padres o no fueron ni siquiera experiencias pasadas sino que es para que la gloria del Señor se evidencie Señor desatamos y querido hermano con los ojos cerrados si tú ves que tu vida está frenada atada distraída levanta tu mano en esta mañana que no podés cantar no podés correr siempre estás lleno de miedo estás dudando has dejado de hacer cosas que antes hacías para el Señor levanta tu mano por favor oh gloria a Dios gloria a Dios si Señor claro que si levanta tu mano levanta tu mano aleluya aleluya yo vengo ahora con ese barro vengo con esa tierra vengo con esa saliva para untar tus ojos untar tus manos untar tus pies tus oídos para que seas libre en el nombre de Jesús seas libre hay cosas que no las podemos hacer nosotros otros nos tienen que ministrar seas libre en esta mañana seas libre en el nombre de Jesús tus manos se suelten para dar tus ojos empiecen a contemplar la hermosura y la presencia de Dios en toda tu vida tu boca se suelte en nuevas alabanzas en gratitud tus oídos se abran para escuchar la voz de aquel que te quiere guiar en este año que tus pies que tus pies se suelten para que puedas correr a la presencia de Dios cada día que tus manos sean libres para adorar para lavar y para dar al Señor gracias Jesús sé libre hermano sé libre ahora el que tú te vayas al estanque de Siloé es que cada día tú declares tu libertad por la mañana y des gracias por la noche por la mañana gracias Señor por tu libertad gracias por tu presencia irás 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 y vas a vencer a los medianitas y vas a sacar del esclavitud al que esté en tu entorno en esclavitud y van a entrar a la tierra prometida en este año dice el Señor y la gran victoria vas a tener en tus vidas aún a tus enemigos van a huir aunque sean pocos vas a hacer huir a tus enemigos porque yo estaré contigo yo te voy a dar la victoria Gedeón yo te voy a dar la victoria Moisés porque yo estaré contigo yo pelearé por ti yo estaré contigo para la pelea yo venceré contigo en lo que estés cada vez que tú me invoques yo estaré contigo y contigo pelearé en este año en este año te voy a dar la victoria y verás que no es hombre no es institución no es familia soy yo el que estoy contigo y sabrás que yo soy el que te doy la victoria oh denle un fuerte aplauso al Señor hermanos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo estaré contigo yo yo las 24 horas del día los 365 días yo voy a estar contigo yo te doy la victoria yo te doy la economía yo te doy las amistades yo te doy el día yo te doy el oxígeno yo te doy todo lo que vos tenés yo te doy el oxígeno 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 yo te doy el oxígeno